Pablo Rossi lo prendió a fuego a Massa y le dio la razón a Milley. La gente pide la dolarización a gritos. Lo que está logrando Massa es que en diciembre la gente pida la dolarización a gritos. Es el contraste absoluto con lo que dijo Massa, que se atrevió a decirle, a decir allí en la plaza, frente a todos, que lo peor ya pasó. Sí, sí, dijo eso. O sea, Massa se atrevió a decir que lo peor ya pasó. En el pase con Paulino Rodríguez por la Nación Más, los conductores reaccionan a las declaraciones del vendehumo a Massa y la destrozan en relato en vivo. El candidato a Unión por la Plata participó en un acto de la CGT y movilizaciones K. Con el dólar 800, la inflación en 12% y la pobreza del 42%, Ventajita le tomó el pelo a los militontos y les miente en la cara. Lo peor ya pasó. Tratando de encontrarle el alma a una campaña que no la tiene, a militantes que lo militan con la nariz tapada, el kirchnerismo más duro. Es lo único que les queda, Massa. Ahora, dentro de todo el acting de Massa, en serio, con dos dedos de frente, esto es lo que más me impactó. Que mienta a sabiendas, tan pero tan descaradamente, a los trabajadores, a los que lo estaban viendo. Porque todos sabemos que lo peor no pasó. Que lo peor está por pasar. A partir del 10 de diciembre, el próximo gobierno va a enfrentar muy probablemente una hiperinflación ya desatada. O a punto de desatarse. A partir del 10 de diciembre, el mundo va a mirar a la Argentina para saber si se va a hundir nuevamente, como en el 89, en un fuego inflacionario, como en el 70, con un rodrigazo, como en el 2001. Es decir, claramente lo peor no pasó. Y hay como un impulso de Massa a acelerar hacia el precipicio. La moneda no es la que te imponen. La moneda que acepta una sociedad es la que voluntariamente quiere una sociedad. La moneda que quiere el argentino que puede ahorrar es el dólar. Esto no tiene nada que ver con la dolarización de mi ley. No tiene nada que ver con que la dolarización sea posible, o sea una utopía, o sea irrealizable, o sea una mentira. Ya el argentino, como lo hablábamos ayer, te está negociando el 80% de las compraventas de los autos usados en dólares. Lo que está haciendo Massa es forzar los acontecimientos para que en diciembre, si va por este camino, si insiste en repartir plata que es ficticia, billete de colores. Hoy me lo mostraba a mis hijos. Digo, mirá, mirá el billete. ¿El de 2.000 pesos? ¿Lo voy a buscar? No, de 1.000. De 1.000. Parecía que recién, mirá, me manchaba, que lo habían sacado recién de la impresora. Vos sabés que entre los billetes de 1.000 y los billetes de 2.000 pesos, que solo son el 1.47, el total de la base monetaria, casi son el 50% del total de billetes, pese a que están los de 10, los de 20, los de 50, los de 100, los de 200, los de 500. Paulino, lo que está logrando Massa, lo que está haciendo Massa, ¿cuál es mi cámara, chicos, esta o esta? Lo que está logrando Massa es que en diciembre la gente pida la dolarización a gritos. ¿Está? Pero no la dolarización de mi ley, la dolarización a gritos como en su momento nos abrazamos a la convertibilidad porque había una desesperación por tener estabilidad monetaria, de tener moneda. ¡Suscríbete al canal!